bueno chavales pues bueno volvemos con otra guita no de software fantasy y esta vez el tema de los gremios vale el tema de los gremios porque hay que comentar cositas no hay hay que tener en cuenta a la hora de cuando se ha ido la gente de metida en el gremio de que tenéis que mantener una puntuación semanal vale una puntuación por encima de cierto punto vale para que no borren la guil vale que va a decir sí que no por la guila aunque estemos activos sí por lo que tenéis que hacer cositas vale cositas emisiones diarias y demás así que vamos un poquito el tema no de cómo están como están puestas otras cosas no lo principal vale como unirse a un gremio no es llegar llegar a cierto nivel y desbloquearlo vale como por aquí vale esto basado en la versión china vale no sé si la global será igual imagino que sí vale por el tema de desbloquearlo y aparte el tema las misiones se imagino que será igual vale eso se mantendrá igual ya que bueno tiene su lógica no no es nada descabellado vale lo primero que tiene que hacer vale como estáis viendo ahí hay de que bloquear la misión vale principal que te lleva a un lugar de eventos y peleas vale en donde tendrás que luchar tres veces contra un robot y otros contrincantes vale no sé si será en plan que tienes que pelearte contra el mismo robot o tendrás que hacer otro tipo de misión vale pero por lo que te dice en el mapa vale del principio que tú empezarás por aquí esta zona creo que la tenemos desbloqueada del principio vale si no me equivoco así que esta zona de aquí en la que tiene que hacer la misión no bueno mira aquí se ve donde la el tema de la misión vale que es como un ring o algo así no como un típico ring de mma vale dice luego de completar la misión se desbloquea la opción de gremios vale que es la que veremos aquí vale aquí está en chino pero bueno cuando tenemos español pues estará en español no y esa es la de estar aquí vale por lo que estoy viendo este personaje está a nivel 18 vale nivel 18 imagino que ya claro a ver tiene que hacer la misión principal que te lleva eso no una visión secundaria así que bueno una vez dentro vale pero si buscar gremios colocan el nombre y luego presionar el botón afectado vale esto imagino que tendrá la opción de buscar un gremio vale o si quieres crearla tú no esto lo de buscar un gremio además vale lo típico que todos los juegos gacha todos los juegos y mmo de buscar el gremio poner el nombre de un gremio siendo algún colega o el tema de si quieres crearlo vale no sé si tiene un coste por crearlo vale imagino que no o si en algunos gastos y tiene coste vale pero en este no lo he visto que tenga un coste vale aquí tiene el tema de apple y demás vale aquí no vamos aquí no te especifica que tenga coste vale y bueno dentro del gremio vale que no vamos contra no vamos contra bastantes cositas vale mira la siguiente información está basada en la beta del 10 de noviembre de 2021 vale o sea que esto es de la beta china imagino que algunos pesos se mantendrán obviamente vale pero si uno por ejemplo lo que veis aquí abajo por el nivel de gloria eso se mantiene hay que tener mucho cuidado con eso vale por el tema de mantener la guild vale de que no se te borre no sé si aquí lo dejarán en plan de que se te borre o no pero por si acaso vale el gremio vale o la guild tiene lo siguiente no sea lo típico un nombre un logo vale que no sé si el logo lo puedes poner tú de fuera o vendrá algún logo para definir tú cambia solamente los colores vale eso no lo sé si se puede cambiar perfecto tiene el nivel que se sube realizando eventos en conjunto para que eran individuales de los miembros y eso vale o sea tú si no tienes ningún colega conectado de la casa de la alianza vale pues te ponen a hacer misiones de emisión de la alianza que te pidan diario vale la hacía que cuando sea de multiplicador o te une con algún colega y la hacéis no ya tiene emisión en conjunto y emisiones individuales vale eso importante tiene monedas propias como la mayoría de los gachas vale que se logra obtener basa basándose en el progreso diario y semanal del mismo no sabes imagino que te darán cierto tipo de moneda a la semana o al día no lo sé depende del progreso de emisiones que tengan o del gremio o tuyo propio y de las misiones o sea de las misiones diarias no y de lo que tú contribuye a la guile imagino no como que la mayoría de los gastos en ese sistema no tiene un límite de 80 miembros inicialmente vale esto creo que han cambiado vale la versión global creo que empieza con 150 miembros vale si os dijera un número exacto estaría mintiendo vale así que entre 80 y 150 más o menos vale se puede meter a este máximo subiendo el nivel de gremio o mejorando cierto atributo de gremio como por ejemplo mejorar el atributo de más gente en la guilo tiene que tener cierto nivel cosa así no que más tiene un ranking que compara con el gremio con los demás lo típico no el típico ranking de alianzas y eso a ver quién tiene más puntuación quién tiene más nivel no sé si tendrá también el pvp y tal cuando haya la mejor guerra de alianza o haya las battle royale que van con la alianza cosa así a lo mejor eso tendrá su ranking no obviamente pero por lo principal creo que es el tema de de los niveles que tenga la alianza a la contribución y demás lo típico tiene un calendario de actividades en donde los miembros pueden participar en objetivos comunes algunos eventos sólo se pueden realizar en hora indicada vale esto que quiere decir va a haber actividad en plan de va a ver en plan de los lunes se abre el boss de la kill vale por ejemplo o los martes hay una misión que tienes que formar x cosas vale una cosa un ejemplo no no es así pero es un ejemplo que pongo vale para que tengáis en cuenta que este evento solamente se puede hacer de 5 de la tarde a 7 de la tarde vale por ejemplo y esto consiste en matar 20 bichos vale lo puede hacer en conjunto o tal os ponen en grupo y a mata bichos vale tiene un nivel de gloria que representa el nivel o los puntos del gremio y 7 para ser comparado con otro vale en los puntos de gloria imagino que será por el tema contribuciones emisiones y eso que hagan los miembros vale imagino que depende del nivel de puntos que tenga por su mitad de nivel o cosas así no vale el nivel de gloria vale que es esto completa cualquier emisión de gremio para obtener puntos vale pero típico a subir los puntos de la guild como la reputación no cada vez que cada vez que se obtiene cierta cantidad de gloria todos los miembros del gremio pueden recibir una recompensa vale como estáis viendo aquí por ejemplo que esto de aquí no sea si llegas a 10.000 os dan esto si llega a 20.000 os dan esto vale conforme vayáis completando pues van a dar esto esto es un ranking semanal vale o sea un progreso semanal por lo que tengo entendido el nivel de gloria se reinicia todos los lunes a las 5 de la mañana vale esto en china aquí será otra hora distinta vale por lo que el progreso este semanal cuando se reinicia la gloria si el nivel que tenía era inferior a 10.000 puntos vale entra en recesión vale que la recepción la recepción es como que poca actividad vale y aquí lo que te dice es el de este rosita si el gremio está en recesión por dos semanas consecutivas el gremio se disolverá automáticamente vale cuidado con esto si esto se lleva a la global vale tened cuidado porque si el gremio aunque estés en una guild pero no hacéis misiones no mantiene una cantidad de puntos en dos semanas seguidas que esté en recesión adiós guild vale adiós alianza así que eso tenerlo en cuenta que 10.000 puntos es el primer logro vale que no es el último es el primero que imagino que serán por hacer x misiones o la dan rápido que más algunos eventos están bloqueados y se van desbloqueando a medida que va mejorando subiendo el nivel del gremio vale esto como todo no para eventos en plan de bosque no sé qué pues mira esto se desbloquea el nivel 5 vale por ejemplo existen rangos dentro del gremio los rangos permiten acceder a ciertas opciones y funcionalidades vale estará el líder el sub líder no y después estará en plan a lo mejor tendrá comandante no lo sé vale y lo demás serán reclutas no cosas así el creador o fundador del gremio tiene acceso a todo vale obviamente a no ser que tú delegues en alguien no existe una opción que nos permite invitar a los miembros vale si tendrá el típico que tú podrás poner mejor en el general en plan de guild busca x gente vale y en él o tú podrás poner el líder de alguien y mandarle una invitación vale imagino se pueden ver la lista de todos los miembros ver su nivel el rango la contribución diaria y total que hayan hecho al gremio vale la última vez que se ha conectado o si está online vale esto es lo típico como tienen algunos alguna guild no que te dicen yo que sé fulanito de tal vale te dice este tiene nivel 45 está online y esta semana contribuyó 10.000 pero lleva un total de 100.000 vale un ejemplo momento para que haga una idea para poder subir el gremio de nivel vale es necesario contar con las experiencias necesarias como con las monedas vale ya que hay atributos que cuestan dinero para poder mejorarse vale eso imagino que será en plan de quiere subir el nivel 2 o te pide yo que sé dos mil monedas de alianza y tener 20.000 experiencia vale acumulada o 20.000 de punto de gloria por ejemplo vale una cosa así por ejemplo mejorar el gremio nos permite incrementar ciertos límites o restricciones entre ella cantidad de jugadores dentro del gremio pero también aumenta los costos de mantenimiento vale esto es lo que me gustaría saber a mí vale los costos de mantenimiento por semana hay que mantener hay que tener una cierta donación eso es lo que no se vale voy a mirar a ver si lo pones por aquí cuenta con un depósito o almacenamiento para compartir recursos y materiales vale eso es muy bien esto pareció al black desert cosa así no el mismo también tiene un límite y se aumenta mejorándolo algunos tienen requisitos como como por ejemplo que se tiene que mejorar el gremio y subirlo de nivel antes de poder aumentar la capacidad vale o sea tendrá por ejemplo 20 vale en el almacén lo puede aumentar hasta 30 si llegas a cierto nivel vale vale existe una contribución gratis diaria que consiste en donar ciertos ingredientes o materiales incluso se puede repetir si pagas con la moneda de oro de mercado negro vale eso son las monedas estas creo que son estas si no me equivoco creo vale no me hay mucho caso pero vale hay una contribución diaria y otra pues que te pago no en plan de bueno de pago de cosas del juego que más las recompensas se reclaman los lunes vale eso las recompensas son semanales vale cuando llega cierto nivel de gloria se reinicia y la recompensa que hayáis conseguido la dan vale vale pues no pone lo del coche mantenimiento por ningún lado creía que lo veía por aquí pero eso el coche mantenimiento no sé exactamente a qué se refiere así que eso cuidado porque pues interesante porque a lo mejor te puede costar mil monedas y social lo tiene que poner son líder a lo mejor para contribuciones de la gente no vale cómo contribuir al gremio misiones de gremio la primera forma aceptando misiones que aparece la ventana principal de gremio vale los típicos misiones de unión task vale que serán tal pascores para sport word box que son las cajas pero usando tarjeta vale que me imagino que ahora lo pondrán por aquí vale si lo pone ahí vale puestos son las misiones como se ve aquí primero debéis ir a la misión que desees preferiblemente seleccionar todas las disponibles presionar el botón azul que dice aceptar en la pantalla inferior el del cuadro de la misión vale o sea le das aquí aceptar 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 y la vas haciendo luego que se acepta quedará en color gris indicando que debes completarla para poder entregarla cuando la complete el botón cambia entregar lo típico y así poder contribuir no olvides hacerlo una vez aceptada solo tienes que seguir jugando y completar durante su progreso lo que te piden vale las misiones más comunes vale tiene completar 15 misiones donde den recompensas vale o sea ya sean misiones secundarias o mismo imagino que principal es abre 15 cofres en el mundo abierto utilizando tarjetas vale esto dice vale si acabo todos los cofres y ya no hay más los cofres respawnean vale los cofres de material y demás y aparte el de los bosses y esas cosas no consume 500 de vitalidad la vitalidad se consume haciendo minijuegos vale minijuegos pues lo típico no de emplearon los que haya que uno con precio al fall guys y cosas así y completa un desafío multijugador vale o sea cuando te diga mata a 20 bichos con tu compañero con listo evento de gremio después cierto nivel arriba del nivel 20 vale según la beta se habilitan los eventos de gremio vale para mi detalle ve la sección de eventos lo está mirando y no he visto ninguno de gremio vale regalo diario cada día en la sección de gremio se te solicitarán algunos materiales que puedes donar va desde alimentos comidas ingredientes objetos de recolección entre otras cosas de arriba la sección de regalos vale si lo que hemos visto no pues lo dicho tenéis que mantener un nivel de gloria vale es el mínimo para que no lo la chapen no así que eso bastante curioso tenerlo en cuenta según esto es la beta vale del 10 de noviembre 2021 pero imagino que habrá cosas que la mantendrán vale si mantienen los dos bien en el punto eso teniendo en cuenta porque bastante importante para que nos chapen la guild vale y un poquito más vale lo que es el tema de la guild conforme nosotros tengamos la guild en el juego vayamos avanzando y más pues ya podremos hacer una guía sobre el juego no el juego aquí en pantalla más en grande explicado en español más cositas no y descubriremos obviamente más cosas no en comparación con la con la beta está así que nada más espero que te ha gustado que haya servido información no esté un poquito la guía de lo que son los gremios no las alianzas deja un pedazo de like si te ha gustado suscríbete si no lo estás y nos vemos en el siguiente vídeo chao